Lo dijimos cuando surgió el Frente Ciudadano por México, que se requiere cambiar el régimen. El primer paso que vimos fue frenar el fiscal carnal. Con eso no nada más frenamos un nombramiento a una persona. Lo que frenamos fue un pacto de impunidad que quería imponer el presidente Peña Nieto, junto con sus aliados en el Congreso. Hoy, en el Frente vamos a seguir dando la batalla para que desde el Congreso de la Unión podamos tener instituciones fuertes, sobre todo reformar el 102 Constitucional para que haya una Fiscalía que sirva, una Fiscalía General de la República, donde no haya pactos de impunidad, donde se combata en todos los niveles de gobierno, desde cualquier nivel jerárquico que tenga el servidor público y cualquier color o no tenga color partidista. En este país lo que se requiere es combatir la corrupción y la impunidad.